Roca es un antes y un después de la historia argentina. Es un personaje que influyó muchísimo en el progreso y en la modalidad de los argentinos. Es un prócer moderno, pese a que estuvo en la guerra en Paraguay, en Cepeda, en Pavón, es un hombre que hablaba por teléfono, viajaba en barco, usaba el automóvil, murió en 1914. Creo que el libro, con todas estas etapas, va mostrando instancias de nuestra historia, de la construcción del país, de distintos conflictos, cómo se solucionaron a través de una figura histórica trascendente.